La herida que abrieron aún duele, el adiós de Hattie y Hiela Ice cambió el rumbo de mujer. Ambos personajes se ganaron el cariño de los seguidores de mujer. Cuando los espectadores aún no olvidaban a Hiela Ice y cómo su sonrisa se apagaba injustamente aquella trágica noche, una nueva muerte ha vuelto a dejar sin palabras a todos. Un trágico accidente de coche marcaba el futuro de los protagonistas, las vidas de Bájar, Hattie y Arif o Sahrp estaban en peligro. Finalmente conocíamos que Hattie, herida de gravedad, decía adiós ante un roto en ver, testigo de su última voluntad. Sus sonrisas nunca se apagarán. Los personajes interpretados por Ben Uyildirimlar y Aika Erturan conquistaron, poco a poco, a la audiencia y lograron hacerse un hueco en los corazones de cada uno de los seguidores que, las noches de los lunes, martes y miércoles, ríen y lloran a partes iguales con la trepidante trama de mujer, imbatible en el prime time de Antena 3. Hattie y El Ais dejan una huella imborrable y la herida que abrió su adiós aún duele demasiado. En el vídeo de arriba rendimos homenaje a dos queridos personajes que siempre estarán presentes. También queremos recordar el mensaje que nos envió Aika Erturan, y El Ais, reaccionando a todos los mensajes de cariño que recibió por su marcha. Se mostró muy emocionada y agradecida a todos los fans españoles. Gracias. 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 Gracias.